Bienvenidos, hermanos. Acompañemos a María Santísima durante estos nueve meses, poniendo en sus manos tres cosas, tres gracias especiales e imposibles. 27 de abril. Salve María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Oh Virgen Santísima y Consagrada, primero fuiste santificada, que nacida y creada. Para ser madre del Verbo Divino, fuiste del Eterno preparada, y por el Espíritu Santo iluminada. Te ruego, Virgen y Madre de Dios, que si en este día hubiese en el cielo o en la tierra alguna sentencia rigurosa contra nosotros, familiares o patria, sea por ti, Virgen Santísima apartada, y por el Espíritu Santo revocada. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil felicitaciones te damos por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido por el amor de Dios. En un momento de silencio, haz la petición de tu primera gracia. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil felicitaciones te damos por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido por el amor de Dios. En un momento de silencio, haz la petición de tu segunda gracia. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil felicitaciones te damos por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido por el amor de Dios. Ahora en un momento de silencio, haz la petición de la tercera gracia que deseas. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acuérdate, oh Virgen Santa, que jamás se oyó decir, que alguno a ti haya acudido sin tu auxilio recibir, animado con tal confianza, a ti acudo, oh Virgen de la Encarnación. Oh, Madre de mi Señor Jesucristo, a ti vengo, a ti me presento con temor de mis pecados, no quieras menospreciar mis oraciones y mis palabras. Oh, Madre mía, por el misterio de tu Santísima Encarnación, óyelas y cúmplelas con misericordia, por el amor de Dios. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, en el cielo, en la tierra, en las profundidades del abismo y en todo lugar. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, en el cielo, en la tierra, en las profundidades del abismo y en todo lugar. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Amén.